Así es, Kerley, porque el Colegio Nacional de Economistas reconoció a los cuatro autores del libro del modelo de desarrollo cruceño tras superar el millón de descargas en Internet. Es un halago al que aspira cualquier profesional que desempeña en la economía. Y esto es importante, cuando hablamos de desarrollo, no solo nos referimos al crecimiento, sino también al bienestar de la población. Los mejores indicadores de desarrollo humano están acá en Santa Cruz. Y esto explica por qué desde los años 50, primero de forma inducida y luego de manera espontánea, la migración desde el interior de la República se ha venido dando y no se detiene. Más de un millón de descargas vía Internet, 82% de ellas en Bolivia, un poco más del 40% en Santa Cruz.